Música Saludos amigos de Diaconía, nos encontramos en la centésima tercera asamblea de obispos de Bolivia, hoy con un espacio especial dialogando con nuestros obispos, nos encontramos con Monseñor Eugenio Escarpelini, actualmente obispo de la diócesis del Alto, ¿cómo está Monseñor? Muy bien, gracias y un saludo también de parte mía a los amigos que a través de Diaconía nos acompañan y nos escuchan en este momento y ojalá podamos tener un momento de diálogo interesante y bueno entre nosotros Con seguridad este es un espacio para conocer más sobre nuestros obispos conocer un poco pues toda la trayectoria que ellos tienen y todo lo que dejan a nuestra iglesia boliviana Monseñor Eugenio, en esta oportunidad queremos conocer que usted se presente ¿Quién es Monseñor Eugenio Escarpelini? Es un poco difícil, yo personalmente siento de mí mismo que soy una persona común y corriente al cual el Señor le ha reservado una don especial de ser sacerdote esto es la cosa que siento de mí y muchas veces me pregunto el porqué y no tengo respuestas fuimos varios muchachos de mi pueblo que entramos al seminario de mi curso éramos ocho solo yo egresé sacerdote salí sacerdote y entonces uno se pregunta ¿por qué? uno va descubriendo poco a poco que el Señor es quien traza los caminos para uno en la vida lo importante es que es lo que uno vive prácticamente pero es una persona común y corriente soy hijo de una familia sencilla nací en un pueblo verdelino se llama que es un pueblo de la provincia de Bérgamo norte de Italia un pueblo de campo mi papá era campesino inicialmente después se volvió obrero mi mamá ama de casa personas seguramente como decía sencilla pero de una religiosidad muy muy profunda muy fuerte quienes no me educaron así de manera muy recta muy estricta y me educaron a la fe también en mi casa no faltaba la oración diaria participábamos de la misa todos los domingos como familia yo era monaguillo desde mis seis años y medio en tiempos así muy no fáciles porque me obligaban a levantar me obligaba a mí mismo yo escogí ser monaguillo me obligaba a levantarme temprano en la mañana porque en verano eran la misa era las seis de la mañana en invierno seis y media de la mañana entonces había que levantarse temprano tengo dos hermanos una hermana mayor con dos años y medio más que yo y un hermano menor con casi cinco años menor que yo y somos una familia muy unida muy unida los tres hermanos ahora porque el hecho que nuestros papás hayan fallecido muy jóvenes nos ha unido a los hermanos entre nosotros entonces una familia sencilla una familia que ha vivido la experiencia de la comunidad del pueblo de la religiosidad de la escuela de las estrecheces mis padres nacieron los dos entre la primera y segunda guerra mundial y yo los años inmediatamente después de la segunda guerra mundial entonces con pobreza con me acuerdo pero que de pequeño yo iba a recoger agua a la plaza porque no teníamos grifo en la casa y cosas así pero digamos familia común y corriente y sencilla y que yo valoro tantísimo por la experiencia de fe que ha tenido mi familia bella historia sin duda monseñor cuéntenos un poco acerca de su vocación sacerdotal yo recuerdo que el día de mi primera comunión tenía siete años en mayo de sesenta y uno dije a mis papás el día de mi primera comunión yo quiero ser sacerdote probablemente no me creyeron mucho ya me dijeron y volví a repetirlo esto en mi quinto al quinto básico entonces se dieron cuenta que no me había olvidado entonces fueron del párroco diciéndole Eugenio quiere ser sacerdote el sacerdote joven de mi pueblo dijo no va a aguantar muy travieso ese Eugenio mientras que el párroco anciano al cual yo servía a la misa y acompañaba me dice déjenlo ir eso esta figura de párroco un santo varón realmente que a mi me impresionaba como celebraba la Eucaristía su devoción su austeridad su su total entrega fue la persona que más me agarró como como fascinación diría por un lado segundo creo que mi profesión nació porque en mi familia había también un tío materno que murió en la campaña de Rusia en la segunda guerra mundial que se llamaba Eugenio y era seminarista y entonces casi como continuando la tradición de familia y fui al seminario y así el impulso fue ahí mi familia este gran sacerdote de mi pueblo y este tío que quedó siempre como imagen de alguien como de un camino inconcluso no concluido y que el señor me llamaba a cerrar eso nació así a mis once años entré al sacerdocio digo al seminario ya en intermedio y allí tres años en intermedio cinco de secundaria como acostumbran en Italia cinco entre filosofía y teología y en los 24 años era sacerdote ya no fue un camino siempre fácil con momentos de crisis a mediados me acuerdo un hecho de mi vida a mis 15 años y medio casi 16 años como adolescente con las dudas sigo no sigo voy adelante me vuelvo atrás y en aquel momento muere mi mamá ella tenía 44 años cáncer a los pulmones y cuando el superior me llevó a mi casa entrando al cuarto donde estaban velando a mi mamá me preguntó ¿vas a volver al seminario o te quedas en casa? y yo creo que dije ahí abiertamente yo voy a volver al seminario si es sacerdote y el día de mi primera misa la homilia recordé este hecho y dijo si hoy soy sacerdote lo digo a mi madre a la muerte de mi madre para mí ha sido un hecho importante que marcó mi vida ¿no? y que me ha ayudado a enfrentar un poco las cosas con mucha fortaleza y con mucha fuerza y a no desistir frente a las dificultades y esto le agradezco a Dios y sigo agradeciéndole a mi mamá hoy sin duda una mujer que nos enseña mucho a todas las madres pero también que pues nos ha traído un sacerdote a Bolivia ¿cuándo llega a Bolivia? ¿qué significa para usted esta tierra? yo llegué en el 11 de enero de 1988 ha sido un segundo bautizo porque yo me bauticé un 11 de enero nací el 8 de enero a los tres días me bautizaron y el 11 de enero llegué a Bolivia un segundo bautizo ¿qué es Bolivia para mí? lo he pensado muchas veces les comparto la respuesta que di al personero de migración cuando tramité mi nacionalidad boliviana me preguntaba ¿y usted por qué quiere ser boliviano? y le dije por gratitud a un país y a una iglesia que me han acogido a un país y una iglesia en la cual estoy en la cual vivo en la cual llevo adelante mi vocación sacerdotal y mi experiencia humana y espiritual y eclesial esto es para mi Bolivia hay una iglesia que me ha acogido que me ha permitido crecer como sacerdote vivir como sacerdote con una dimensión muy amplia desde un punto de vista espiritual desde un punto de vista pastoral digamos también social política porque estuve metido en muchos acontecimientos del país una iglesia que me ha permitido de veras crecer en este sentido y un país que siento como mi mi otra casa no puedo decir si primera o segunda mi otra casa me siento en casa y esto es Bolivia entonces siento que la misión es la tercera gracia grande que el Señor me ha dado la primera es la vida en mi familia en mi hogar y en mi comunidad donde he crecido la segunda es sacerdocio la tercera gracia es la misión y Bolivia ha sido el lugar donde Dios me ha permitido vivir y experimentar esta misión y le soy infinitamente grato próximos entonces a cumplir los 30 años monseñor aquí en Bolivia muchísimo tiempo en el que no solamente usted ha ejercido este ministerio sacerdotal sino en el que se lo ha llamado a una misión mucho más grande la de obispo de la diócesis del alto cuéntenos un poco esta experiencia esto lo digo con sinceridad si me hubiesen dicho que saliendo de Italia para venir a Bolivia me hubiese pasado esto de ser obispo no sé si venía a Bolivia pero había sido un golpe fuerte el día que me llegó la noticia que el Papa Benedicto me nombraba obispo usted lo comparto con sinceridad no he dormido dos días no porque uno se pregunta una vez más por qué y no hay respuestas el por qué no hay por qué Dios quiere punto y creo que es algo muy grande que supera las fuerzas humanas supera la capacidad humana cuando lo pienso y digo tú Eugenio eres sucesor de los apóstoles sobre ti en este momento recae la responsabilidad no solamente la existencia la vida de una iglesia que es la diosis del alto dice que grande es esto esto es un misterio grande entonces no sé por qué si Dios ha pensado eso tendrá seguramente un plan yo simplemente busco con generosidad responder a este desafío entregando todo lo que soy lo que puedo a mi iglesia de verdad que la siento mi iglesia y siento sacerdotes como mis sacerdotes les comparte un hecho hace un año y medio falleció uno de mis sacerdotes más jóvenes que yo había ordenado y yo sentí adentro en aquel momento y lo digo con sinceridad como de un padre que pierde un hijo y no no es por decir sentí fuertemente eso digo es alguien que es mío es alguien que es de mi iglesia es alguien que Dios me ha puesto mirado y Dios ahora se lo está llevando yo sentí un dolor aunque dije adiós seguramente tú sabrás por qué pero eso entonces estoy en esta iglesia del alto que quiero de verdad a la cual me entrego espero servirle de corazón seguramente no escatimo esfuerzo ni tiempo ni energías pero espero hacerlo con 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 cuidado pastoral con atención con esmero con generosidad eso lo hago con cariño seguramente sin duda en su vida se ha aplicado mucho el si soy fiel en lo poco él me confiará más porque monseñor también ha sido llamado a servir como secretario general de la conferencia episcopal boliviana y además durante la visita del papa francisco esta experiencia también nos interesa conocerla monseñor como ha sido su paso por como secretario general y luego también durante la visita del papa otra vez una experiencia hermosa porque además de conocer una parroquia primeramente una jurisdicción que era la paz en aquel momento conocía el alto por estar cerca el hecho de estar en la conferencia episcopal me ha permitido tener una visión amplia de iglesia de toda la iglesia de Bolivia su caminar sus inquietudes los desafíos las dificultades las relaciones con instancias públicas políticas económicas entonces me ha permitido ampliar mi visión como tal y dentro de la secretaría obviamente no solamente como secretario general pero también como encargado de misiones con este deseo de animar misioneramente a una iglesia en marcha y estas dos responsabilidades me han abierto también la posibilidad de estar y vivir experiencias a nivel continental entonces encuentros a nivel americano con misiones en el CELAM experiencia de coordinación misionera a nivel a nivel continental por cuatro años fui coordinador de misiones a nivel del continente entonces todo eso digo una gracia del Señor que me ha permitido tener una visión amplia de iglesia ahora puedo decirlo así probablemente poco a poco el Señor me estaba preparando a este servicio de ser pastor de la iglesia del alto él en aquel momento lejos de mí ni lo entendía pero seguramente el Señor me estaba preparando creo que cuando el Señor te pide algo es un servicio por un lado pues una oportunidad es una experiencia hermosa que te enriquece a ti para que esta experiencia este enriquecimiento sea un servicio para tu gente para tu comunidad para la iglesia donde él te pone a servir yo agradezco esta experiencia en la iglesia de Bolivia tuve la oportunidad de aportar en algo a la digamos una reconstrucción diríamos reconstrucción de la conferencia episcopal apuntando a que sea siempre más servidora apuntando a que sea siempre más pastoral entonces puse mi granito de arena ahí colaborando con los obispos para que esta reforma reformulación reestructuración diríamos de la conferencia episcopal se pueda dar y eso entonces todos estos elementos seguramente una experiencia grandiosa hermosa y que a la cual no puedo que seguir agradeciendo a Dios cuando escuchamos a Monseñor Eugenio hablar sobre la misión le saltan los ojos acá se puede escuchar el corazón Monseñor que lo hace ser un apasionado de la misión soy sacerdote como tal misionero soy misionero desde hace más de 29 años en Bolivia percibo que esta alegría que uno tiene adentro de haber encontrado Jesús no la puede cerrar percibo que en pequeñas cosas tú puedes llegar a la gente dándole un motivo de esperanza una ayuda a seguir caminando siento que de esta manera Jesús a través de ti de tu palabra de tu gesto llega a las personas y esto es grandioso les contaré un hecho que desde estos últimos años fui a una parroquia en visita pastoral y se me acerca una parejita con un niño y me dice padre este hijo es mérito suyo digo que que sucedió esto y me contaron que un tiempo anterior yo estuve haciendo confirmaciones ahí en la parroquia y esta parejita que estaba esperando familia escuchó la humilía mía y estaban pensando abortar y al escuchar la humilía después decidieron seguir adelante con firmeza yo no conocía antes esta pareja no me hablaron de su situación solo que las palabras que dije en aquel momento llegó a su corazón yo creo que no eran mis palabras sino eran las palabras de Dios y en muchas otras ocasiones realmente no puedo puedo percibir esto tú hablas tú encuentras a la gente y este encuentro para ellos se vuelve único importante porque tú intentas llegar a su vida por unos segundos hacer parte ser parte de su vida y responder a este deseo de que alguien les acompañe y esto es Dios que te lo hace hacer esto es Dios quien te te pide de verdad ser quien transmite de corazón a corazón su presencia su alegría su cercanía con la gente y esta es misión y esto yo siento que el Señor me ha llamado y espero que siempre me dé esta capacidad de mantener viva este entusiasmo y esta ganas de llegar a la gente un bello un bello testimonio monseñor le agradecemos por este tiempo se viene un gran desafío y seguimos con la frase si somos fieles en lo poco el Señor nos da más ¿cuál es este sueño que usted tiene para lo que será el quinto congreso americano misionero este próximo año 2018 ya próximo se veía lejano pero ahora estamos a puertas ¿cuál es el sueño monseñor? primero que sea un acontecimiento de iglesia para mí pensar en Bolivia sede de un CAM congreso americano misionero es algo maravilloso lo compartí como deseo con el cardenal Julio Terrazas lo propusimos los dos ya desde Quito en el 2008 lo reafirmamos nuestro deseo en Maracaibo en 2013 y lo conseguimos entre los dos y con toda iglesia boliviana y ahora estamos aquí a un año y algo del congreso misionero un evento extraordinario y que Bolivia pueda dar su aporte su experiencia al caminar misionero del continente americano me parece extraordinario porque es un país pequeño es un país donde una iglesia tampoco es muy grande pero un país que desde su pequeñez como decía Mons. Roger Aubry desde su situación de pobreza de situación de sencillez puede aportar a un continente la experiencia de una iglesia encarnada con su gente de una iglesia preocupada por la vida de su pueblo de una iglesia que siente su misión profunda aquí adentro que es la que guía al pueblo en muchas circunstancias el hecho mismo que la gente siente a la iglesia boliviana como una institución importante dentro del país y que entonces desde esta visión podamos aportar a todo el continente para mí es algo extraordinario entonces un evento de iglesia una oportunidad para Bolivia una posibilidad de manifestar y compartir nuestro caminar de fe y ojalá y ojalá esto es mi sueño ojalá que Bolivia exprese esta sumisionariedad enviando sacerdotes religiosas religiosos laicos a la misión que el día del CAM el día que clausuremos el quinto congreso americano misionero en Sucre podamos decir este pequeño equipo estas tres cuatro personas como presencia de iglesia de Bolivia lo enviemos a no sé al África al Asia al Oceanía que seamos capaces de hacer esto yo sueño con la iglesia boliviana siempre más misionera lo dije el día de mi ordenación como obispo sueño con una iglesia misionera yo quiero seguir soñando bello el mensaje que nos deja Monseñor Eugenio Scarpellini los invitamos a seguirnos con nuestros obispos acompañándonos en este diálogo para conocerlos más para compartir ese sueño y seguir orando por esta iglesia misionera muchas gracias Monseñor si eso y seguir orando y siguen orando por mí en este momento por mi ministerio pastoral por mi persona para que yo sea fiel a esta gracias del Señor que me ha dado a este ministerio de ser sacerdote y pastor en la iglesia diocesana del alto miembro de una conferencia episcopal que es la de Bolivia miembro de una iglesia que es la de Bolivia recen por mí para que ahora siendo también obispo en Bolivia y ciudadanos de Bolivia también pueda hacer que estos dos grandes elementos de mi vida puedan unirse siempre más y se hagan servicio hecho con gratuidad y con generosidad recen por mí seguro que yo estén ciertos que lo hago por ustedes gracias 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 Monseñor nos encontramos entonces en el quinto congreso americano misionero en la arquidiócesis de Santa Cruz este próximo año 2018 diaconía multimedia evangelización a través de los medios de comunicación K 20 ¿no? K 20